Queremos celebrar con todos vosotros, Cine Maníacos, el Mundial de Qatar 2022. A pesar de las prevenciones que cada uno tenga con la elección de esa sede, son lógicas y comprensibles con lo que estamos viendo, pero queremos celebrarlo con una lista, con la lista de las 10, a mi entender, mejores o de más calidad películas sobre fútbol de todos los tiempos. Estamos aprovechando que, perdón por venir a hablar de mi libro, que ha salido este libro que he escrito, Barullo en el Área, el fútbol en 50 películas fundamentales, un libro en el que sí que aparecen 50 películas, un poco de todo pelaje, que por lo menos explican bien el fútbol. Quizá algunas no son de una categoría fílmica incuestionable, pero todas tienen un componente que hace que el fútbol quede, por lo menos bien contado a través del cine. Yo voy a elegir 10, perdón, 10 más 1, 11 películas, aprovechando que hablamos de fútbol, de estas 50. Comenzamos con un clásico, es verdad que hay películas de los pioneros del cine, hay películas desde prácticamente 1911, aunque incluso los hermanos Lumière ya fueron con su cámara, Promio, el camarógrafo que tenían ellos en el Reino Unido, a grabar imágenes de fútbol, pero la primera película que a mí realmente me parece que el fútbol está muy bien, muy bellamente tratado, es una película argentina que se llama Pelota de Trapo, una película que habla sobre el nacimiento de un chaval desde el fútbol en el potrero, en los descampados, hasta llegar a ser figura, y que tiene un sentido trágico, un sentido muy vinculado a lo argentino, un sentido de qué difícil es vivir sin el fútbol para aquel que lo ama. Hay un futbolista, este chico luego crece, se hace futbolista, llega a triunfar, pero tiene una lesión, un problema cardíaco, y tiene que enfrentarse a dejar el fútbol. Pelota de Trapo es una película de 1948 muy recomendable. Seguimos con Garrincha, Alegría do Povo, una película brasilera de 1963, dirigida por Joaquín Pedro de Andrade, un director del cinema nuevo brasileño. Estamos ante un documental, en el año 63 Garrincha era probablemente el mejor futbolista del mundo, unos meses antes, un poco tiempo antes, había sido el mejor futbolista de la selección brasileña que ganó el Mundial de Chile 62, con el detalle de que Pelé, que pasaba por ser el número uno, se había lesionado en ese Mundial, y había sido Garrincha el que había tomado las riendas del equipo nacional. Este documental sigue a Garrincha por río, por las calles, por Botafogo, su barrio, su equipo, tiene música brasileña extraordinaria, samba, música popular. La verdad que es un documento absolutamente natural, porque él se prestó a ponerse delante de la cámara, y resulta un documento absolutamente moderno, muy vanguardista, de un cine que hasta entonces era difícil de ver, y que ya os digo que este cinema nuevo brasileño, que fue un género que tuvo mucho éxito vinculado a la Nouvelle Vague y a las vanguardias del cine, logró transmitirnos la pasión por el fútbol, por la música, y por las calles, y por el sentir popular de un país como Brasil. No puede faltar en esta lista el clásico absoluto, la Casa Blanca del cine y el fútbol, Evasión y victoria, la película de John Huston, no solo porque es la más mítica, no solo porque es la más recordada, no solo porque todavía nos levantamos del sofá cuando pelea hace la chilena, o incluso cuando es talón para el penalti, sino porque es una película que tiene sus virtudes futbolísticas, y algunos pensaréis que quizá no, que está muy mal traído, que por qué talón tiene que ser el portero, yo pienso que está muy bien explicado, yo pienso que tiene además el mejor elenco posible, no solo de actores, desde Max Monsido a Michael Caine, por supuesto, a todos, talón y por supuesto, a todos los futbolistas, que hoy en día sería una película imposible, es un milagro, no solo porque tiene futbolistas tremendamente famosos como Pelé, como Bobby Moore, como Ardiles el argentino, como Deina el polaco, como Paul Van Hint, y varios jugadores del East Beach Town, en una maniobra maravillosa, que Bobby Robson, ex entrenador del Barça, consiguió traerles al acabar una temporada, antes de empezar la pretemporada, les propuso a mil dólares a la semana, ir a Hungría a rodar una película, que fue esta maravillosa cinta de John Huston, que a pesar de que no tenía ni idea de fútbol, sí que ha logrado trascender y quedarse como, quizá la película más mítica de todos los tiempos. Último minuto, de Pupi Abati, es una película muy desconocida, es una película protagonizada por un gran cómico, Hugo Toñazzi, de los grandes del cine italiano, y es una película basada en la historia de un entrenador. Es el entrenador, yo creo, el personaje futbolístico que más rentable le puede ser al cine, porque no necesitas actores jugando al fútbol, a través del entrenador puedes descubrir todas las reacciones que rodean a un club, a un equipo, a una ciudad futbolera. En este caso es una ciudad de provincias de Italia, y él es un entrenador veterano, que parece que va a terminar un poco su etapa, pero que tiene como un repunte final, un poco al estilo de Un Domingo Cualquiera con Al Pacino, de Oliver Stone. La Copa, Forpa, en tibetano, en nepalí, es una película de, voy a leerlo porque es difícil, Kien Tse Norbu, una película del año 99, que cuenta una preciosa historia sobre una congregación religiosa tibetana, en la que están locos por el fútbol, les gusta practicarlo en sus ratos libres, y ante la cercanía del Mundial 98, y sobre todo ante la pasión que sienten por Ronaldo, Ronaldo Nazario, porque lo sienten como propio, como semejante al estar, digamos, calvo, igual que ellos que están rapados, pues quieren disfrutar de ese Mundial, no pueden, porque obviamente digamos que esta especie de monasterio budista, pues va más por la línea del silencio que por la línea del fútbol, pero al final, en un tono de comedia muy agradable, consiguen una televisión para poder ver las andanzas del Mundial 98. El cineasta Jafar Panahi, absolutamente represaliado ahora mismo por el régimen iraní, un cineasta iraní de una categoría sensacional, dirigió en 2006 una película imprescindible, Offside, fuera de juego, que nos cuenta como un grupo de chicas en Teherán, quiere ir a ver a su selección, en el momento en el que, no solo separaban al público, no solo separaban hombres de mujeres en los estadios en Irán, sino que prohibieron el acceso a las mujeres en aquella época, creo que es una norma que ha vuelto varias veces en ese estado, islámico y la verdad que Jafar Panahi sabe cómo contarnos la historia de esas chicas con las caras pintadas, consiguen acceder haciéndose pasar por hombres al estadio a ver una eliminatoria contra Bahrain, de la clasificación al mundial, que finalmente lograrían además, pero en la que notas perfectamente el miedo a ser mujer, el miedo a gustarte el fútbol en un país como Irán. El documental Once in a Lifetime, The Extraordinary Story of the New York Cosmos, es otro de los ejemplos que hacen que el documental sea uno de los géneros que mejor cuenta ahora mismo el fútbol. Es verdad que hay muchas dificultades para rodar una ficción alrededor del fútbol, pero tanto los archivos como las entrevistas, como la profusión de imágenes y el montaje, hacen que un género como el documental sea un vehículo sensacional para contar historias de fútbol. En este caso es la maravillosa historia del nacimiento de un club como el Cosmos, hoy desaparecido, hoy intentando hacer un rebranding, que en los 70 y con el dinero de la NASL, la primera liga de fútbol profesional norteamericana, y la llegada de Pelé a ese equipo, supuso una eclosión tremenda que tuvo un eco mundial impresionante. Esta historia además tiene a su héroe, como es Pelé, que fichó por el Cosmos en el año 74, estuvo tres años y acabó en una historia preciosa ganando la liga, pero tienes también a su némesis, que era Giorgio Chinaglia, un italiano que llegó a esa liga y que se sentía mejor que Pelé y que no dudó en ponerle todas las trabas posibles, así que un documental absolutamente recomendable. Eric Cantona y Ken Lodge, además con el guión de Paul Laverty, sensacional, nos regalaron buscando a Eric una película, una comedia, una de las pocas comedias sociales de este realizador británico que suelen ser tan duras, pero esta vez ambientada en el mundo del fútbol, o por lo menos en el mundo de un hincha, de un hincha entendido a la antigua usanza, que no se deja del todo llevar, o que por lo menos tiene un compromiso bastante real. Es un cartero llamado Eric, Eric Bishop, que en un momento muy bajo de su vida, con problemas de todo tipo, laborales, personales, ve cómo se le aparece una especie de espíritu de Eric Cantona, que no sabe muy bien a qué corresponde, pero que le da consejos vitales absolutamente sensacionales. El propio Cantona está muy bien en esta película, un Cantona que se ha prodigado en otras cuantas producciones sobre fútbol, e incluso de época y con interpretaciones muy curiosas. Tom Hooper, el oscarizado director del Discurso del Rey, y Peter Morgan, uno de los grandes guionistas del cine y las series, que está detrás de The Crown, estaban detrás de una película sensacional que se llama The Damned United. Probablemente es la otra película junto a Vasion de Victoria que últimamente todo el mundo reconoce, porque como esta película nos cuenta los 44 días que el zumbado de Brian Clough, un tipo muy divertido y gran entrenador que ganó dos Copas de Europa con el Nottingham Forest, que tiene su mérito, pues esos 44 días que pasó, que duró en el Leeds United, que pasaba por ser en esa época, al principio de los años 70, el mejor equipo de Inglaterra y uno de los grandes de Europa. Bueno, él llegó, quiso revolucionarlo todo, un equipo que venía de ganar la liga, y acabó enfrentado con todo el mundo, pero con su propia personalidad que luego trasladó tanto al Derby County, bueno, venía del Derby County, como al Nottingham Forest. Así que, peliculón de Damned United, algo así como El Atlético de los Malditos, para entendernos, que es francamente recomendable. Me voy a permitir una rareza de Corneliu Porumboyu, un director de la nueva ola del cine rumano, cuyo padre fue árbitro en los años más duros, digamos, de los últimos años de la dictadura de Ceausescu, y esta película lo que nos cuenta es, con una proyección de un partido, de un este agua dínamo de Bucarest, de aquella época, nevando, del año creo que fue el 88-89, justo antes de que se produjese la revolución y el asesinato de Ceausescu y su mujer, la proyección de este partido entera, comentada por el director y su hijo, que fue el árbitro de aquel partido. Es una aparente idea que no tiene mucho sentido cinematográfico, pero que, no solo por lo que cuentan padre e hijo, o lo que comentan de lo que se ve en esa retransmisión de la televisión comunista de Rumanía, sino que también por lo que callan, por los silencios absolutamente significativos de cómo era ese país, qué había detrás, cómo se organizaba el fútbol también, de una manera que tenía mucho que ver con cómo se organizaba el resto del aparato estatal, y la verdad, una joya, una rareza, y también una película que hay que recomendar. O Futebol, de Sergio Oxman, un director brasileño africado desde hace varios años en España, es una película milagro. Es la historia de un hijo que hace muchos años que no se ve con su padre y que regresa para pasar con él un tiempo que coincide con el Mundial de Brasil 2014. Este reencuentro entre padre e hijo acaba siendo absolutamente revelador, no solo de una disputa generacional, sino también de una relación que termina siendo absolutamente, ya digo, milagrosa. Entre padre e hijo surgen afectos y surgen circunstancias que son muy difíciles de contar con palabra y que hay que hacerlo, hay que entenderlas viendo esta maravillosa película. Bueno, estas han sido las 10 más 1, 11 películas que yo considero que son más importantes hasta ahora en la historia del cine. Hay muchas más, por supuesto, por ejemplo, el Diego Maradona de Asif Kapadia es un documental maravilloso. Como es muy reciente, quizá es más fácil de valorar y la he dejado un poco fuera. Pero bueno, si alguien necesita más películas sobre fútbol, más películas ambientadas realmente en el fútbol, bueno, os recomiendo humildemente Barullo en el área, donde encontraréis 50. También hay otro libro por ahí mío que se llama Fútbol y cine. Ahí tenéis más de 200 referencias de fútbol en el cine, no necesariamente solo películas. Pero bueno, quizá para ambientarnos de cara a este mundial tan extraño y tan comprometido que se está viviendo, os pueden resultar.